... ... Bueno, es muy importante la firma de este convenio, es federalizar la salud. Esto significa que se va a cumplir el derecho del pueblo de Sinaloa a la salud, como se establece en el artículo cuarto de la Constitución. Todos los sinaloenses, mujeres y hombres, van a tener acceso a un sistema de salud de calidad.